Cody, ¿qué es Cody? No te invitas el video que hoy es el topic de hoy. Estaremos hablando de Cody. ¿Qué es Cody? ¿Qué es Cody? Es la pregunta que siempre llega a la conversación ahora en las fiestas más populares. Todo el mundo está hablando de cómo está habiendo canales de televisión gratis a través del streaming. Que puede ser por el internet, por un celular, por la computadora o por el televisor. Que es la forma más fácil que Cody le ha hecho llegar los canales a las personas. Cuando nosotros decimos, ¿qué es Cody? ¿Cuál sería tu respuesta, Dino? Cuando hablamos de Cody, tenemos que ir un poquitico más atrás. No al nombre de Cody, sino a XBMC. Mejor conocido como Xbox Media Center. Que fue donde se inició el Cody. En las primeras plataformas fueron las plataformas de Xbox. Android, tabletas, iPhones, Mac. Yo sé que el 90% de las personas creo que saben qué es lo que es un Xbox. Pero para aquellos que no saben qué es lo que es, el Xbox es una consola de juego. Muy popular. Ya van como por tres consolas diferentes. Eso es el Xbox. Cuando digo Cody, decimos, ¿qué es Cody? Es una aplicación, ¿correcto? Sí, es una aplicación. Es una aplicación la cual nos permite hacer streaming de películas, canales, videos, todo lo que tenga que ver en el mundo de videos, de programación, de entretenimiento. Muy bien. ¿En dónde podemos instalar entonces la aplicación Cody en este momento? Como había comentado antes, lo podemos hacer en Apple TV, lo podemos hacer en sistema Android, cualquier dispositivo con sistema Android, sistema iOS. ¿El iOS? Un celular. Un celular lo puedes instalar en un iOS. Lo puedes instalar también, si no me equivoco, en los expos, por supuesto, fue donde empezó. Creo que está abierto. Lo más popular en este momento es que esta aplicación se está instalando en aplicaciones como las cajitas que cubrimos en el video anterior, que son como la Amazon, puede también que lo estén instalando en el Android Q7, la caja MX, MX Pro, MX8, ¿no? Todo sistema Android. Todo sistema Android. Estas cajas mayormente trabajan con sistema Android, por eso hay televisores que vienen con sistema Android. Si es un televisor que viene con sistema Android, le puedes instalar el Cody también. Muy bien. Cuando decimos Cody, ¿para qué sirve el Cody? Para aquellos que no tengan conocimiento completo de todas las cosas que pueden hacer con la aplicación de Cody, por favor, dile, ¿para qué sirve el Cody? Por supuesto. La aplicación Cody te permite, o sea, cuando la instalas te permite, te da la facilidad de ver canales de televisión como XBO, Cinemax, Showtimes. Te permite ver películas como la última que salió ahora de Capitan Civil War, la de Capitan America. Batman, todo tipo de películas. Te permite ver videos musicales. Puedes también ver las fotos que tengas en tu computadora o si tienes un teatro en casa, todo lo puedes integrar al sistema Cody. Puedes ver todos estos programas. Como bien dijo Dean, te sirve para ver canales de televisión. Tienes una pestaña en la cual dice TV, que son los canales que se ven por el PVR Simple Climb. Es una forma de programar la lista de canales. Es una lista que prueben para ponerla en esa parte. Hay diferentes personas que te dan esta lista. So, quien lo está proveyendo, va a ver diferentes tipos de canales. Si es una persona que es latina, va a ver mayormente canales latinos, canales en español. Y también va a haber canales en inglés, pero va a predominar los canales en español. Cuando decimos el PVR Simple Client y que alguien te da esas listas, ¿cómo funciona eso? Pues es bien fácil, no es mucha complicación. Los proveedores, estamos hablando de terceros. No vamos a hablar en el caso de los proveedores de canales porque no es una forma legal de decirlo. Cuando estamos hablando de personas de terceros, que ellos obtienen una lista de cualquier proveedor, pues ellos la suben. La pueden compartir contigo, conmigo. ¿La suben a un servidor? A un servidor, sí. El mismo Dropbox te sirve Google Drive. Si tienes un servidor dedicado a eso, también la puedes subir ahí. Cuando ellos la comparten, pues ellos, o sea, nosotros los tenemos muchos youtubers como yo, pues la suben a sus canales para todas las personas que nos siguen estén más atentos. Lo que haces es descargar la lista, instalarla en lo que se llama PVR Simple Client, que está en los selling de coding. Y ya lo que va a hacer el programa de PVR Simple Client, lo que le hace es generarte la lista de una forma más fácil para cuando tú bajas la pestaña que dice TV, ya vas a ver todas las listas de canales. Vas a ver todos los canales que traen. Canales como HBO, Cinemax. Anxo Times, puedes ver también algunas listas en la guía, como si fuera el mismo cable de nosotros, que puedes ver la programación que está, la que viene, y puedes hasta, creo que es en 10 horas, después puedes ver qué es lo que viene en el canal. Trae los logos también para no te pierdas. Los logos, sí, pero HBO ya sabes, vas directo. Y como te decía, va a cambiar la lista porque lo que hace más bien el creador de esta lista es que la mayoría, los que tienen una buena calidad, ellos mismos descargan la señal, puede ser vía satélite, puede ser vía cable, depende del proveedor que él tenga, descodifica esa señal y la pasa a un servidor en el internet, en el cual de ese servidor entonces ustedes pueden ver los canales. Por supuesto, depende de la lista que tú tengas, vamos a poner por ejemplo Discovery Channel o Nat Geo, cuando tú lo abres, puedes ver que hay listas que Nat Geo no solamente es de Estados Unidos, puede estar de México, puede ser Nat Geo de España, de diferentes lugares. Entonces a veces tenemos un canal o un SPN y tú dices, bueno, ¿y dónde es el SPN este? Porque no me parece conocido la voz, no es el que estoy acostumbrado a tener. O te llama alguien y te dice, pon ESPN ahora mismo que estás poniendo los juegos de los bits, y si puede ser que no lo veas en ese momento, porque el ESPN puede ser que es el ESPN de México, y entonces en ese momento estén poniendo soccer. Ajá, eso pasa mucho. Pasando del tema de los canales, podemos movernos también a otro tema que está dentro del mismo código, y es el tema de las películas. Cuando decimos, ¿cómo podemos ver las películas? Puede ser igual con la misma lista de canales de televisión en la cual el creador puede poner al final de su lista diferentes películas, pero no va a haber una amplia cantidad de películas para una selección grande. Entonces, existen los add-ons, tales como, por ejemplo, los logos, que ofrecen servicios de películas, servicios de canales, todo adentro de ese mismo add-on, que está el add-on adentro de Kodi, que es la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este add-on adentro de Kodi? Es bien fácil, tienes, o sea, como tú eres un desarrollador, ponerle como una lista de canales es un poco más complicado porque no es tan bonito lo que estamos, nosotros acostumbrados a ver. Ya cuando lo pones dentro de un add-on, te da la facilidad de dividirlo por secciones. En este caso, si estamos hablando de los logos, que es lo que estábamos hablando, lo puedes definir como películas, series, canales, documentales, muñequitos para las personas más chiquiticas de la casa, en fin, puedes dividirlo en varias secciones. Dentro de películas, puedes poner películas de estrenos, dramas, documentales, o sea, para las personas que quieran buscar películas o quieran buscar una serie, sepan a dónde ir, no tengan que estar buscando por nombre o buscando la lista. Por ejemplo, yo quiero ver películas de acción, voy a la sección de acción, y dentro de esta sección van a estar todas las películas de género de acción, pueden estar dentro de acción, pueden estar por año, 2015, 14, 13, 12, depende como el creador de este add-on que no maneja. Claro, cada add-on es diferente, el creador lo pone a su punto, a su manera, como él crea que sea mejor para sus clientes, pero por ejemplo, en el mismo este de los logos, puedes ir a la parte de estreno, vas a la parte de estreno, vas a ver una lista de canales, perdón, de canales, no de películas, vas a ver una lista de películas, le das a la película que quieres ver, y te empieza a cargar. Ahora, como está en la parte de estreno, puedes verla en 1080, puedes verla en cámara, ¿verdad? Sí, pues sí. Si está tan apurado en ver la película que ha salido en el cine, hace una semana o menos, pues posiblemente la puedes encontrar en muchos add-ons, lo que seguro lo vas a ver con la calidad. Puedo ponerte el ejemplo de Civil War, la película, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no se ha estrenado todavía, se estrena este viernes, de por cierto, ya tengo el ticket ya, se estrena este viernes, pero nosotros la tenemos ya. No es una calidad de cine, es una calidad de standard quality, se ve bastante bien, pero bueno. Es como lo bueno del Kodi, de esta aplicación, es que no tienes que descargar la película a tu computadora, eso es muy importante, no nos ocupa ese espacio, porque le estás haciendo streaming a otro servidor, un servidor que no es tuyo, no te consume tu espacio, no te consume tu memoria. Lo único que te puede consumir es la ancho de banda de internet, no tanto, porque cuando estamos hablando de películas, es muy diferente a los canales. Cuando el servidor de Kodi hace una petición a la película, y el caiga, entonces ya no es tanto el ancho de banda que vas a utilizar para ver la película. Claro. Kodi, ¿qué otra cosa te puede ofrecer Kodi? Otra cosa muy importante, que por lo menos a mí me gustan, videos musicales. Videos musicales. ¿Me hablas como algo parecido a YouTube? Sí, también puedes instalar YouTube. Oh, sí. Sí, pero hay addons que son específicamente de videos musicales. Por ejemplo, MTV. Hay un addon de MTV Live, que tú entras al addon y le dices, yo quiero género de bachata, por ejemplo, y te van a salir todos los cantantes de bachata, y vienen uno detrás del otro. Muy bien. Es muy bueno. Yo me acuerdo cuando en Cuba, cuando se limpiaba, que ponían música, y yo estaba con el otro, es más o menos ahora. Te pusiste en la casa, que después la dejaste un poco, pones música, y te pones a ver los videoclips. Y si yo no quisiera ver los videoclips para... ¿Karioke? ¿Karioke? También tiene soporte Karioke. Entonces está perfecto también para la fiesta de casa. Después de una buena comida, una buena baila de ira, con los videos musicales, entonces puedes terminar ya con el karaoke. Por supuesto. Yo en mi caso, pues tengo, en donde tengo la caja de mi Android, le tengo salida de audio para dejar un direct. Y cuando pongo música, pues en toda la casa. Sokovi es una aplicación, una plataforma muy grande, que ofrece muchas cosas. Muchas cosas te ofrece. Esperamos cubrir muchas cosas más en el video siguiente. Es un cambio, te lo digo, muy amplio, donde creo que 20 minutos, media hora, pues no alcanza a hablar de todo, de todo esta índole. Entonces este video es para ustedes. Los que no sabían qué es Kodi, les prometemos, que les vamos a enseñar en un video futuro, cómo instalar Kodi en su máquina. Puede ser lo mismo, una computadora, un Apple TV, un Fire Stick, un Fire TV, una mag, o cosas así. Mar borrego, y en esta ocasión voy a explicarte qué es Kodi, y para qué funciona. Pues bueno, Kodi es un programa de código abierto, open source, en el cual nosotros podemos hacer diferentes cosas, desde ver películas, por ejemplo, videos, series, y TV en vivo, también podemos ver imágenes, cualquier tipo de video, que soporta muchos formatos, podemos tener música, y instalar programas, pero para la mayoría que lo utilizamos, es para ver videos, series, y TV en vivo. Entonces, este programa es multiplataforma, quiere decir que soporta muchos, muchos sistemas, por ejemplo, yo ahorita lo tengo instalado en Windows, pero también es compatible con Linux, con Mac, con Android, iOS, Apple TV, Smart TV, Amazon Fire, y Raspberry Pi, así como entre otros, pero esos son como que los, los, los más populares, ¿no? Entonces, si lo queremos instalar en un Smart TV, pues, checamos el modelo, y cómo hacemos la configuración. Entonces, dentro de este programa, también nosotros, podemos, cambiarle el tema, cambiarle el tema, por ejemplo, que a lo mejor, no nos gusta este, este fondo, a lo mejor eso no es tan, relevante, pero pues a lo mejor, ya una vez que lo estemos utilizando, pues, lo podemos adaptar, y nosotros lo podemos poner a nuestro propio estilo, ¿no? Entonces, hay temas diferentes, para que se vea ya más bonito, con otras letras, otros menú, entonces, está muy chido, por ejemplo, yo ahorita, otra forma, otra opción, de las que tienes, de que pues es multilinguaje, ahorita yo lo tengo configurado en español, pero pues es soportado por muchos otros, y en cuanto a configuración, eso, vaya, pues está impresionante, tiene muchas, muchas, lo que son ajustes, en donde podemos, cambiar, por ejemplo, desde, la configuración del sonido, que queremos utilizar, como canales de estéreo 2.0, podemos configurarlo a 5.1, y hasta 7.1, entonces, nosotros podemos conectarle, nuestro equipo de sonido, nuestro home theater, entonces, para hacer la experiencia, mucho mejor, este, nosotros también podemos cambiar, el tipo de salida que queremos, como desde VGA, a lo mejor en caso de, de la computadora, perdón, o HDMI, entonces, muchas, muchas otras opciones que tenemos, este, como configurar también el clima, también nos da el clima, este, y bueno pues, también podemos crear, este, les voy a mostrar algo así, repito, de lo que podemos hacer, podemos crear listas de reproducción, que nosotros, ahí, nosotros podemos configurar, a lo mejor, algunas películas, que veamos, las configuramos en nuestra lista, para verlas después, no, entonces, es como que guardarlas, no se guardan en la computadora, pero, nosotros tenemos como que la propia lista, para verlas después, este, también tienen, creo que también hay opciones, para que las descargues en tu computadora, pero eso no lo he checado muy bien, entonces, igual y después, intento averiguar, y hago un tutorial sobre eso, pero bueno, entonces, eh, como crear la lista de reproducción, también ahí tengo mi tutorial, les voy a enseñar también, como yo tengo una, con series, por ejemplo, aquí yo tengo cargado, lo que son, algunas series, voy a cargar una, que es la de Malcolm, entonces, si se fijan, entre la de Malcolm, y aquí me aparecen, todos los capítulos, que hay en la serie, entonces, si se fijan, en el lado derecho, cuando yo estoy sobre uno, me aparece la imagen del capítulo, una imagen, cuando fue transmitido, por primera vez, el episodio, el número de episodio, y la temporada, entonces, abajo también nos aparece, lo que es la sinopsis, entonces, nos viene toda la información, de cada capítulo, que eso lo hace, mucho más especial, realmente no existe, otro programa, que haga, todo, todo esto, entonces, este, esto también funciona, con otras series, entonces, para verlo, entonces, nada más damos click, sobre ese, sobre el episodio, y toda esta lista, son opciones diferentes, donde nosotros, podemos ver el capítulo, entonces, como yo lo tengo, configurado en español, pues me aparecen, de español, de España, y en latino, pues bueno, voy a seleccionar, yo en latino, ahí estamos esperando, a que abra el flujo, ahí esperamos, a que cargue tantito, si no sirve, con un link, podemos checar otro, si se fijaron, ahorita venía una, una lista muy grande, en donde, vaya, podemos intentar, ok, aquí nos abrió este, y ya nada más es dar, watch the video, y por ejemplo, aquí nos salió un error, no pasa nada, volvemos a intentar, rapidito, seleccionamos otro, ahí esperamos, a que abra el flujo, y ahí también, otro error, como siempre, cuando quieres así, enseñar algo, o mostrar algo, siempre, te salen errores, o no te deja, no, entonces a lo mejor, esto es, este, más que nada, por mi internet, a lo mejor, ahorita está fallando, un poquito, vamos a checar otro, último, a ver si quiere, con este, si no, vamos a checar rápido, otro, otro capítulo, nada más, para que vean, que si está funcionando, ahí está trabajando, ahí está, ahora sí, si se fijan, ahí está, bueno, está en español latino, podemos aquí, modificar, lo que es el volumen, este, si se fijan aquí, en las opciones, tenemos el volumen, y podemos todavía, amplificar el volumen, así como, muchas, muchas opciones, todas esas opciones, son solamente, subtítulos, y de sonido, entonces, por ejemplo, si se fijan ahorita, a lo mejor, viene la pantalla, en 4, 3, creo que se le llama, la resolución, o algo, el aspecto, entonces, nosotros lo podemos modificar, también, entonces, seleccionamos aquí, los ajustes de video, en modo de vista, y aquí, hay diferentes, por ejemplo, zoom, 4, 3, perdón, es el, el aspecto, entonces, aquí lo podemos agrandar, 16, 9, y otro aquí, entonces, a lo mejor, ya hay, supongamos, que ahí me gusta, y ya, ahí lo tenemos, en la pantalla completa, así de sencillo, es adaptarlo, también, a lo que es, a nuestra pantalla, entonces, lo podemos instalar, en un proyector, en una televisión, en el Raspberry Pi, como estaba comentando, y en muchos dispositivos, entonces, esa es una forma, en la que funciona, todo esto, así como esta serie, pues, podemos configurar, las otras, para tenerlo, así como lo tengo, tengo mis tutoriales, ahí en la página, en donde los pueden ir, checando, igual en la descripción, les dejo los, los links, para que vayan directamente, cómo instalarlo, y pues bueno, o sea, para esto, es para lo que mayormente, usamos Kodi, o la mayoría de la gente, lo hace, para ver lo que son series, películas, y la TV en vivo, entonces, ahorita, ya vimos cómo, crear, bueno, no cómo crear, sino cómo funcionan, las listas de reproducción, entonces, tenemos también, lo que son, vaya, Kodi funciona, por complementos, o addons, que es eso, pues bueno, son como que, paquetes de datos, o en este caso, de canales, que son en video, en donde, los instalamos, y podemos ver, toda la variedad, de canales que tenemos, por ejemplo, yo tengo, estos addons, o complementos instalados, y este de Adrian List, que lo recomiendo bastante, ahí también tengo un tutorial, entonces, lo seleccionamos, ese es para ver la TV en vivo, inclusive los deportes, que, que son pagos por evento, este, a lo mejor las peleas de box, y todo eso, el fútbol, que a veces, este, que solo, son también pagos por evento, también aquí los podemos ver, sin problema, a veces también tenemos alternativas, para verlos en HD, y realmente, yo he tenido experiencia, y no se cortan, o sea, están muy muy fluidos, entonces, también tenemos la lista, para ver los canales, de la TV, entonces, voy a seleccionar uno, para, para hacer una pequeña prueba, voy a seleccionar, si se fijan, toda esta lista, es de los, de los canales, que tenemos disponibles, Azteca, bueno, canales locales, también aquí de México, y más abajo, ya empiezan los de, los de cable, por ejemplo, Fox, Sony, Warner, Universal, y todos, 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 los de, los que son de TV, de Paganot, aquí los podemos ver, totalmente gratis, algunos vienen con, resolución estándar, algunos vienen disponibles, en HD, obviamente, cuando los ves en HD, necesitas más velocidad, de internet, entonces, seleccioné yo, por ejemplo, ahí, History, aquí lo bueno, de este add-on, en específico, de Adrenaline, es que, hay varias alternativas, por ejemplo, de History, entonces, si no funciona, esta alternativa, regresamos, seleccionamos otra lista, y hay otro, otra opción, de History, para ver, entonces, hay como cuatro diferentes, entonces, si no funciona, por ejemplo, que no me funcionó esta, yo me regreso, checo en esta, de Stalker, una que está arriba, y, busco a lo mejor, vamos a buscar el, el de History, así rápido, rápido, para no hacer tan largo el video, aquí está, History, lo seleccionamos, esperamos a que abra el flujo, y ahí está, así de sencillo, entonces, nosotros ya estamos viendo, lo que están pasando en la tele, en el cable, en el canal de History, en vivo, entonces, nosotros también podemos hacerle así, con todos los canales, con los canales de deportes, entonces, todo esto es totalmente gratis, y, para configurarlo, también está muy sencillo, nada más es de saber, más o menos, cómo funciona, pero mientras vayan leyendo, y, y empapándose un poco, de, de, cómo funciona, pues no van a tener problemas, la verdad, para, para disfrutar de todos estos canales, y, y películas, y todo, ¿no? ok, pues este, algo más, que me falte, pues los ajustes, aquí vienen todo lo que son los ajustes, y, pues sería todo, pues sería todo, y, 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 Gracias.